El Evangelio de San Mateo capítulo 23 de los versículos 27 a 32 En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas Y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas Colmen también ustedes la medida de sus padres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿No te parece que esta es una palabra cortante? Es una palabra que casi nos llega al cuello Porque es realmente de una seriedad y de una manera tajante de hablarnos de frente Porque lo que le decía a aquellos hipócritas, ustedes aparecen realmente como buenos Y se visten como que si fueran de muchos honores Pero por dentro están llenos de rapiña, de robo, de engaños Están como un sepulcro lleno de huesos Pero por dentro están podridos Aunque por fuera aparezcan radiantes ¿A cuántos de nosotros el Señor nos puede decir a aquellos Sí, es verdad Cuántos de nosotros aparentamos muchas veces Cuántos engaños en la vida Cuántas confesiones matrimoniales engañosas, hipócritas Cuántos juramentos que son simplemente engaños Simplemente momentos para ganar adepciones O para simplemente hacerse algo que apetece Cuántos engaños que desde pequeños empezamos mintiendo O diciendo que estábamos allí mientras estábamos allá Y así vamos entrando en este nivel de hipocresía Que definitivamente no es el querer del Señor Por eso, aunque se burlen de ti Anda a la confesión Sí, confiésate Que en la confesión quitas tu hipocresía En la confesión quitas todo aquello que puede ser engañoso Todo aquello que puede ser dañoso para tu existencia Confiésate para que puedas escuchar aquella palabra sublime Que viene del Señor Yo te absuelvo Yo te perdono Y aunque hayas tenido engaños e hipocresías Yo te abrazo como al hijo pródigo Reconozco que has engañado Pero al mismo tiempo premio tu bondad Premio tu arrojo de confesarte Culpable de hipocresías y de engaños Si estás engañando a alguien Reconcíliate Quita ese engaño Díselo No engañes más Ni a tu esposo Ni a tu esposa Ni a tus hijos Ni a aquellas personas que viven contigo Y sobre todo No engañemos más a Dios Seamos ante él Puros, limpios, inocentes, sencillos Y sobre todo Transparentes y fieles Que nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén